Hoy vamos a continuar con la temática los dichos de Jesús y vamos a hacerlo considerando una de esas verdades que Jesús expresó y que están escritas en los evangelios, una verdad que nace de aquel momento cuando Jesús se dirige a sus discípulos para preguntarles sobre la opinión que la gente tenía acerca de él, qué es lo que la gente pensaba, qué es lo que la gente decía acerca de Jesús. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 16 versículo 13 la traducción lenguaje actual de cuando llegaron a ser cerca del pueblo de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos qué dice la gente acerca de mí el hijo del hombre. Esta pregunta Jesús la lanza a los discípulos aunque en relación a la opinión que ellos habían de alguna manera escuchado entre las gentes, entre las personas con las que ellos se relacionaban. Jesús les pregunta a cada uno de los discípulos qué es lo que ustedes han escuchado, qué es lo que la gente donde ustedes están, con la gente con la que ustedes conviven, con la gente con la que ustedes se relacionan, cuál es la opinión que ellos tienen acerca de mí. La respuesta hermanos expresa las diferentes opiniones y que en muchos de los casos cuando no se conoce de lo que se opina, en muchos de los casos la mayoría de estas respuestas no tienen sentido, no tienen base, no tienen verdad o veracidad en ello. ¿Por qué? Porque simplemente se opina de algo que no se conoce, de ahí que cuando Cristo escucha las respuestas de los discípulos acerca de la opinión que tenían y que habían escuchado de otras personas, Jesús lo hace más personal y entonces les dice bueno qué es lo que opinan ustedes, qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes dicen acerca de mí. Y la verdad es que la respuesta es contundente, ¿por qué? Porque los discípulos lo conocían, porque ellos habían estado con Él, la información que ellos tenían acerca de Jesús la tenían de primera mano, ellos estaban en la primera fila cuando Cristo comenzaba a enseñar, cuando Él predicaba, cuando Él hablaba sus verdades, sus enseñanzas, cuando Él transmitía el mensaje del Evangelio, los discípulos lo escuchaban, aleluya, en primera fila. Estaban, aleluya, estaban, aleluya, cerca de Cristo cuando le veían hacer milagros, cuando ellos mismos, aleluya, estaban ahí en el entorno cercano de Jesús cuando miraban a Cristo obrar maravillas, milagros y prodigios. Ellos tenían la información de primera mano, no es que alguien se los haya contado, ellos lo habían visto con sus propios ojos, de hecho, escriben en el Nuevo Testamento lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos acerca de Jesús, es lo que nosotros ahora les compartimos a ustedes. Desde ahí que Cristo entonces da un paso más adelante, un paso más, aleluya, hacia esta pregunta, dirigiéndola de una manera más personal y les dice qué es lo que ustedes dicen acerca de mí. Y este cuestionamiento, de este cuestionamiento, nace la declaración que nos ocupa esta mañana, el dicho que hoy vamos a abordar, edificaré mi iglesia. Jesús le dice a sus discípulos, edificaré mi iglesia, aleluya, esta declaración, esta verdad, nace del cuestionamiento que Jesús, aleluya, les hace a sus discípulos acerca de qué es lo que opinan sobre su persona. Y vamos a hablar en esta mañana sobre la iglesia que Cristo edifica, cuáles son las características, cómo se ve una iglesia que está siendo edificada por Jesús, porque Cristo está comprometido con edificar su iglesia. Jesús dice yo edificaré mi iglesia, así lo dice Mateo capítulo número 16, aleluya, en el versículo número 18, Cristo dice yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra, contra ella. La iglesia tiene como fundamento sólido, estable y firme a Cristo. Una iglesia que está siendo edificada por Jesús es una iglesia, aleluya, que está fundamentada en Cristo, que está, aleluya, fundamentada en Jesús. Este versículo de Mateo capítulo 16, versículo 18, aleluya, tiene algunas interpretaciones equivocadas. Hay quien interpreta Mateo 16, versículo 18, como que Jesús está haciendo una referencia acerca de Pedro como el fundamento de la iglesia. Y entonces ellos enseñan, la iglesia católica es una de ellas, aleluya, enseñan que Cristo estaba diciendo que Pedro sería el fundamento o el cimiento donde se o sobre el cual se estaba edificando o se edifica la iglesia. Pero Mateo 16, versículo 18, no es lo que está enseñando. Jesús no estaba diciendo con su declaración sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba diciendo que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay lógica en esas palabras, no hay lógica en esa interpretación. Porque un edificio encuentra su solidez en sus cimientos, amén. Cualquier edificio, usted puede, puede edificar, aleluya, su casa y ponerle una fachada espectacular. Usted puede hacer de, 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 de la vista de su casa. Usted puede construir, aleluya, quizás unas puertas grandes. Usted puede poner ventanas hermosas, amplias, grandes. Usted puede levantar techos altos, puede, puede, puede hacer una construcción de, de, de esta magnitud. Sin embargo, si usted no está edificando esa casa sobre un buen fundamento, esa casa va a tener problemas de inestabilidad. Esa casa va a tener problemas, aleluya, para mantenerse de pie. ¿Por qué? Porque un edificio encuentra su solidez en sus cimientos. Si el fundamento no es estable, el edificio tampoco lo será. Y todo lo que se construya sobre un fundamento inestable. Y todo lo que se construya sobre un fundamento o un cimiento poco sólido. Hermano, aleluya, todo lo que se construya sobre eso se puede venir abajo. ¿Por qué? Porque el fundamento es importante en un edificio. Y esto Jesús lo tenía muy claro. Él no era contratista, él no era un constructor. Jesús no tenía licencia para construir. Pero si usted va a la Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24. Jesús habla sobre los dos cimientos. Y entonces Jesús expresa, aleluya, una parábola donde dice un hombre imprudente. Quiso edificar su casa sobre, aleluya, la arena. ¿Y qué sucede cuando el fundamento no es sólido? ¿Y qué sucede cuando el fundamento no es estable? Cualquier cosa que venga, aleluya, va a derribar todo aquello que se haya construido. ¿Por qué? Porque la seguridad, la solidez, la fuerza y la estabilidad de una casa, de un edificio está en su fundamento. Entonces no hay lógica en la interpretación que quiere o que enseña que Cristo estaba diciendo que Pedro sería el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque basta leer los evangelios para darnos cuenta con mucha facilidad, descubrir que Pedro no era el más estable. Que Pedro no era el más estable. Pedro tenía muchos problemas de estabilidad. Así que el menos indicado quizás pudiéramos decirlo de esta manera. El menos indicado para hacer el fundamento o poner como fundamento de un edificio como era la iglesia. Hermanos sería Pedro y es que ni Pedro, ni Juan, ni nadie puede ser el fundamento de un edificio tan grande que es la iglesia. El único fundamento sólido, el único fundamento firme, el único fundamento estable es la roca de los siglos y se llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso fuerte al Señor. Señor, si el fundamento no es estable, el edificio no es seguro. Usted no metería a su familia, aleluya, a una casa que se vea bonita, pero que usted sabe que el fundamento es inestable. Usted no metería a su familia. ¿Por qué? Porque todo ese edificio es inseguro. Aleluya, no hay seguridad de que se mantenga de pie porque cuando no hay un fundamento estable, el edificio tampoco lo será. Jesús no edificaría a su iglesia, amén, por la que él habría de morir, por la que él habría de entregar su vida. Él no edificaría a su iglesia sobre un fundamento inestable como Pedro. Pero Jesús es y seguirá siendo el fundamento de la iglesia y la iglesia que Cristo edifica, porque él está diciendo yo edificaré mi iglesia y la iglesia que Cristo edifica está bien fundada. Tiene como cimiento, tiene como, aleluya, como base a la persona de Jesús. Mateo 16, versículo 18, a la luz del texto que leemos, hermano, Jesús dice y yo te digo que tú eres Pedro, amén. Y dice, sigue diciendo, después de una pausa, Jesús sigue diciendo y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay dos términos griegos que aparecen, que aunque quizás suenan igual, son completamente distintos en su descripción. Porque cuando Jesús llama a Simón Pedro, le dice tú eres Pedro, amén. Tú eres Pedro, Jesús está utilizando el término griego o la palabra griega Petros. Y la palabra griega Petros se utilizaba, se utilizaba para referirse a una piedra pequeña. Petros en griego se utilizaba para referirse a una piedra que cualquiera podía tomar, que cualquiera podía levantar, para lanzar, para mover. Una piedra movible, una piedra que no era ningún obstáculo, ningún tipo de problema. Pudiera haber sido algo, algo molesto el hecho de tener que cruzarse con alguna piedra mientras camina sin zapato. Aleluya, pero, pero es una piedra, una clase de piedra que cualquiera puede tomar, patear, hacer a un lado, echar del camino. Eso es lo que significa la palabra Petros. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Petros. Petros le está diciendo tú eres una piedra pequeña, una piedra movible, una piedra que cualquiera puede tomar, inestable, que puedes hacer a un lado tan fácilmente. Pero entonces Jesús dice tú eres Petros, tú eres una piedra pequeña, pero sobre una roca. Aleluya. Y cuando está utilizando la palabra roca, el término que traduce esta palabra roca, una roca sólida, es la palabra Petra. Amén. Y Petra se refiere, aleluya, no a una simple roca, se está refiriendo a una base afirmada. Cuando Jesús dice que el hombre prudente, cuando quiso edificar su casa, lo hizo sobre la roca. Pero si usted ha leído con detalle y con cuidado las palabras que Cristo utiliza en esa parábola, está diciendo que cuando quiso edificar su casa, hondó. Así dice la reina Barea del 60, que dice profundizó, empezó a cavar, empezó a buscar, empezó, aleluya. Mientras que la piedra Petros, aleluya, la encuentra sobre la superficie, aleluya. La palabra Petra indica una base, aleluya, profunda, una base estable, una base sólida. Y sobre esa base, dice el Señor, sobre una roca que es sólida, sobre una roca que es estable, sobre una roca inamovible, yo voy a edificar mi iglesia. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Cristo edifica su iglesia, pero lo hace, aleluya, sobre un fundamento sólido. Sobre un buen cimiento, sobre buenos fundamentos, Jesús dice sobre esta roca. ¿Cuál es esa roca? ¿Cómo, cómo definimos a la roca que Cristo se está refiriendo? No es a Petros, es se está refiriendo a Petra y Petra, aleluya, es la roca sólida, inamovible. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante dice. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno otro de los profetas. Entonces le preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. La interpretación correcta es que esta roca es Cristo, porque desde el contexto, escuche esto. Desde el contexto, amado hermano, el tema no era Pedro, el tema, el enfoque no es Pedro, el enfoque no es Pedro. En ningún momento Jesús se está enfocando en la persona de Pedro. Desde el principio Jesús llevó a sus discípulos en ese contexto a enfocarse en su persona, a enfocarse en la persona de Jesús. ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y entonces cuando respondieron, la Biblia dice que Simón fue quien se, aleluya, se adelantó para responder. Algunos comentaristas dicen que no hubo, porque de pronto se puede criticar a Pedro como haber tomado una posición que no le correspondía. O haberse precipitado para quedar bien delante de Jesús. Lo que los comentaristas señalan es que Pedro, lo que estaba respondiendo era el consenso del grupo. Amén. Era algo que ellos ya sabían, porque ya lo habían platicado, ya lo habían conversado entre ellos mismos. Y entonces decían, aleluya, Jesús es el Hijo de Dios. Y empezaban a platicar entre ellos. Así que no hubo razón por qué detenerse. No hubo razón para, 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 para esperar que alguien más contestara. Cuando todos tenían un mismo concepto. Y todos sabían quién era Jesús. Porque ellos habían estado con Él. Así que cuando Jesús pregunta, Simón responde. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la roca a la que se refiere Jesús. Jesús le está diciendo a Pedro. Tú eres una piedra pequeña, pero sobre la roca. La respuesta, aleluya, que tú has dado. La verdad que tú has expresado. La verdad que tú has declarado. Ese es un buen fundamento para edificar mi iglesia. Cristo edifica su iglesia. Aleluya. Y la, y la, y la ha cimentado sobre la verdad de su palabra. De sus enseñanzas. Esta declaración de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermanos. Es el cimiento sólido de la iglesia. Es el cimiento sólido de la iglesia. La iglesia está edificada en el fundamento de la verdad de Jesús. Mire, Pablo también escribe en su carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una interpretación ligera pudiera hacernos pensar que lo que está afirmando Pablo aquí es que el fundamento son los apóstoles y el fundamento son los profetas. Pero eso no es lo que quiso decir Pablo. Porque si Pablo hubiera querido decir esto, entonces se contradice. Porque 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Quién es? No es Pedro. No es Juan. No es ningún profeta. Dice, es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Entonces Pablo no pudo haberle dicho a los Efesios que el fundamento de la iglesia son los apóstoles o son los profetas. No es así. Porque entonces hubiera contradicción. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo en Efesios capítulo 2, verso 20? Mire, vayamos a la traducción lenguaje actual. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio. El cual está construido sobre la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles y profetas. Ese edificio, en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. ¿Se da cuenta quién es el fundamento de la iglesia que Cristo edifica? Jesús. Él es el fundamento. La iglesia está, aleluya, edificada sobre un buen fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestro fundamento es Jesús como iglesia. Comunidad cristiana Emanuel. Aleluya, estamos siendo edificados. Pero no nos equivoquemos. Aleluya, no nos equivoquemos. No erramos, erramos. Aleluya, al pensar que cualquier cosa puede sustituir. No, nuestro fundamento no puede ser sustituido por nada. Aleluya, no estamos edificados sobre la arena. No estamos edificados. Aleluya, sobre, sobre cualquier fundamento. El fundamento de la iglesia se llama Jesús. Él es nuestro cimiento. Nuestro fundamento y en Él nosotros estaremos seguros. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Es lo que nos enseñó, nos enseñó la verdad de Pedro. La verdad que Pedro dio. Ese es el fundamento de la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire que Pedro lo tenía muy claro. Porque mire lo que dice la escritura. Si usted lee con detenimiento, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 10. Usted se va a dar cuenta que Pedro, Pedro considera a todos los creyentes, a todos los miembros de la iglesia como piedras pequeñas que forman parte de la estructura que es la iglesia. Pero cuando compara esas piedras, amén, con Jesús. Él dice Jesús es la piedra del ángulo. ¿Y qué es la piedra angular? ¿Qué es la piedra angular iglesia? No es cualquier piedra. No es cualquier piedra. Es la piedra principal a la que se refiere Pablo anteriormente mencionado en Efesios 2.20. Es la piedra principal en esa construcción que hacían los romanos cuando se hacían los arcos. Los romanos fueron los que inventaron esa manera de construir los arcos. ¿Cómo sostener el arco sin que se venga abajo? Ponían una piedra en el ángulo principal. Una piedra que sostenía. Aleluya. Era una especie de triángulo, hermanos, que se ponía ahí en esa parte de arriba. La parte más alta del arco. Y esa piedra era la piedra principal. Se quitaba esa piedra y todo se venía abajo. Tú quitas esa piedra y todo se viene abajo. Pero cuando la piedra está ahí, cuando la piedra principal está ahí, todas las demás piedras se sostienen. Porque todas esas piedras dependen de la piedra angular. Bueno, Cristo, la iglesia. La iglesia no depende de mí. La iglesia no depende de ti. La iglesia tiene un fundamento sólido, estable. Y por eso la iglesia está segura. Porque es Cristo el fundamento de la iglesia. Aleluya. Es la iglesia que Cristo edifica. Esa es la iglesia que Cristo edifica. Número dos. La iglesia que Cristo edifica. Colabora en la edificación con Cristo. Cuando hablamos de las características de esta iglesia que Cristo está edificando. Tenemos que entender, amado hermano, que la iglesia no es un espectador más. En lo que Cristo está haciendo con ella. Como iglesia no podemos ser espectadores. No podemos solamente observar lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está trabajando. La obra que Dios está haciendo, hermanos. Aleluya. Necesita de colaboradores. Y Él en su compromiso por edificar su iglesia. Porque Cristo se está comprometiendo. Él dice yo edificaré mi iglesia. Y para edificar su iglesia. Cristo mismo ha sido tan generoso. Para capacitar a la iglesia. A fin de que como iglesia podamos colaborar. En la edificación del cuerpo de Jesús. La iglesia es dotada con ministerios. Con dones espirituales. Con talentos para nuestra edificación. Mire lo que Pablo escribe. En Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12. Ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios. Y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Dios ha capacitado a la iglesia. Y el buen funcionamiento de la iglesia. Se debe a la generosidad que Dios ha tenido con ella. Dios ha sido generoso. Amén. Con la iglesia. Dice la escritura hablando Pablo. Cristo dio. Amén. Así lo expresa. Cristo dio el versículo 11. Ahora bien Cristo dio. Así lo dice la nueva traducción viviente. La versión Reina Valera del 60. Y la nueva versión internacional. Utiliza la palabra constituyó. Cristo en su generosidad. Dotó a la iglesia. Con dones espirituales. Con ministerios. Con talentos. Él está operando. La edificación de la iglesia. A través de la colaboración del pueblo de Dios. A través de la colaboración de los ministerios. De los dones. De los talentos. Que Dios ha depositado. Sobre nuestras vidas. Y esa generosidad que él ha tenido con la iglesia. Muestra su compromiso. De edificar su iglesia. Él dice. Yo edificaré la iglesia. Por eso la voy a capacitar. Amén. Por eso la voy a. A dotar. Con estos ministerios. Con los dones espirituales. Y con los talentos. Que yo le puedo. Le puedo dar. La palabra constituyó. Significa asignar. Otorgar. O dotar a alguien. O algo. Él dice. Yo constituyo. Yo deposito. Yo lo que estoy haciendo. Es capacitando. A mi iglesia. Aunque operen diferentes ministerios. Porque en la iglesia operan diferentes ministerios. Ya los hemos mencionado. Amén. Según lo que escribe el apóstol Pablo. En su carta a los Efesios 4.11. Diferentes ministerios. Operan diferentes dones en la iglesia. Operan diferentes talentos. La iglesia funciona. Con diferentes capacidades. Pero a final de cuentas. Hermanos. Es Cristo quien asignó. Es Cristo quien ha dado la asignación. Amén. Es Cristo quien ha capacitado. Ha otorgado. Y nosotros tenemos que entender. Aleluya. Que nuestro desempeño. Es importante. Por eso tenemos que colaborar. Pablo expresa lo siguiente. De sí mismo. En primera Corintios. Capítulo 3. Versículo 9 y 10. Porque nosotros somos. Note esto. Pablo no está hablando solamente de él. Está hablando también. Aleluya. De aquellos que están. Trabajando a la par de él. En este caso. Pablo está tratando un tema. En el que la iglesia de Corinto. Está con. Con un pensamiento. Dividido. Porque algunos tienen cierta. Cierta atracción. Hacia el ministerio de Pablo. Otros. Hacia el ministerio de Pedro. Otros. Hacia el ministerio de Apolos. Amén. Un predicador contemporáneo. De los tiempos. De los tiempos del apóstol Pablo. Sin embargo Pablo dice. Puede ser Apolos. Puede ser Pedro. Puede ser cualquier otro de los discípulos. Puedo ser a un clisive yo. Pero necesitamos entender algo. Que todos nosotros somos colaboradores. Simples. Colaboradores. En el reino de Dios. Somos colaboradores. Ustedes son la labranza de Dios. Edificio de Dios. Conforme a la gracia. Note esto. Pablo lo tiene muy presente. Conforme a la gracia de Dios. Que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto. Puse el fundamento. No soy el fundamento. Puse el fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire. Como sobre edifica. Esto amados hermanos. Aleluya. Nos desafía a nosotros. Todos los días. Como iglesia. Porque la iglesia. Hermanos. Está siendo edificada. Pero para cumplir. El propósito. De edificar a su iglesia. Jesús. Hermanos. Aleluya. Nos ha. Nos ha. Adotado. A cada uno de nosotros. Con diferentes talentos. Y capacidades. Para que podamos. Poner a funcionar. Esos talentos. Y colaborar. Con la edificación. Del cuerpo. De Cristo. De esta forma. Hermanos. La iglesia. Que tenemos. Es el resultado. De la función. De nuestros. Nuestros talentos. Así que. Como decía un pastor. No te quejes. No te quejes. Porque a final de cuentas. La iglesia. Que hemos edificado. Hermanos. Aleluya. Tiene que ver. Aleluya. Con lo que nosotros. Hemos estado. Poniendo a disposición. De Dios. O lo que no hemos querido. Nosotros. Poner a disposición. Del Señor. Somos colaboradores. En la edificación. Del cuerpo. De Cristo. Y mire. Todos hemos sido. Llamados. A edificarnos. No hay nadie. Aleluya. Que quede fuera. De este llamado. Nadie. Nadie. Está fuera. De este llamado. Es un imperativo. Es una orden. Que el Señor. Nos da. Sin excepción. Aleluya. Todos somos. Llamados. A colaborar. Para edificación. De la iglesia. Primera. Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 11. Dice. Así que aliéntense. Y edifiquense. Unos a otros. Tal. Como ya. Lo. Hacen. Amén. Tenemos que alentarnos. Tenemos que animarnos. Pero también dice. Tienen que. Edificarse. Es un deber. Es una responsabilidad. Que todos tenemos que asumir. Yo estoy aquí. Para edificarlo a usted. Pero usted está aquí. Para edificarme a mí. Todos somos llamados. Edificarnos. Los unos. A los otros. Pero mire. En contexto. La palabra edificarse. La traducción. Lenguaje actual. Utiliza lo siguiente. Por eso. Anímense. Los unos a los otros. Y note lo que. Lo que señala. Cuando se trata. De edificarnos. Los unos a los otros. Ayúdense. A fortalecer. Su vida cristiana. Tú estás. Edificando. A alguien. Cuando tú. Lo estás ayudando. A ser mejor cristiano. Está conmigo. Amén. Cuando alguien. Te está ayudando. A ser mejor cristiano. A llevar. Aleluya. Adelante tu fe. A fortalecerte. En tus convicciones. Y en tus valores. Como hijo de Dios. Hermano. Estás siendo edificado. Por alguien. Si alguien. No está. Haciendo eso. En tu vida. No te está edificando. Así que tenemos. Que tener cuidado. Si esa persona. Con la que yo me relaciono. No me está haciendo. Llevando a ser mejor cristiano. Entonces no hay beneficio alguno. Están serios. Pero aquí están. Verdad. No estamos siendo edificados. Esa relación. No me está edificando. Si. Si. Y esto. Para los muchachos. En su noviazgo. Si esa muchacha. O ese muchacho. No te está llevando a ser. A tomar mejores decisiones. En tu vida. No está. No está ayudándote. A. A. A fortalecer tu fe. Entonces. Esa relación. No te está edificando. Aunque no digan amén. Aquí tengo dos valientes. Aquí al lado. Ok. Si. Necesitamos entender. Que edificarse. En el contexto. De lo que Pablo está diciendo. Aleluya. Es ayudarnos. A fortalecernos. En nuestra vida. En nuestra vida. Cristiana. Estoy aquí. Para edificar. Usted llega a este lugar. No solamente. Para ser edificado. Usted llega aquí. Con sus talentos. Con sus capacidades. Con sus recursos. Con las habilidades. Que usted tiene. Usted está aquí. Para edificar. A otros. Pablo lo dice. Cada uno. Mire. Cómo sobre edifica. Cualquiera. Dice otra versión. Que edifica. Sobre este fundamento. Tiene que tener. Mucho cuidado. De cómo. Está. Edificando. Tengo que valorar. Mis palabras. Tengo que valorar. Mis actitudes. Tengo que valorar. Mis conductas. Aleluya. Si estas. Están edificando. O no. Y si no están. Edificando. Mis palabras. Si no están. Edificando. Mis conductas. Si no están. Edificando. Mis actitudes. Entonces. Tengo. Que. Eliminarlas. Tenga. Mucho. Cuidado. Dice Pablo. De cómo. Está. Edificando. Cómo. Estamos. Nosotros. Edificando. Sabe. Por qué. Porque cuando estemos delante de Dios. Él nos pedirá cuenta de lo que hicimos con el talento que él generosamente puso en nosotros. Porque recuerde. Aleluya. Que es la generosidad de Dios. Es la generosidad de Cristo. Aleluya. La que ha depositado en nosotros esa capacidad. Yo no me lo gané. Yo no estoy aquí detrás de un púlpito porque gané la carrera. O porque me gané el premio. O porque me lo gané. No. Yo no estoy aquí delante de ustedes porque me lo haya ganado. Dice Pablo. Por la gracia que yo he recibido de parte del Señor. Es la generosidad de Dios. Dios fue tan generoso conmigo. Como también lo ha sido contigo. La pregunta es. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con el talento? Porque mire. Ahora muchas personas pueden poner excusa. Usted puede poner excusa. Y yo voy a entender. O tratar de entender. Todas las excusas que usted ponga. Yo no le voy a. Lo voy a presionar. Hasta que. Hasta que usted. Deje de dar excusas. O se le acaben las excusas. Usted dice. Es que yo no puedo por esto. Es que yo. Sus excusas. Usted tendrá muchas. Pero cuando esté delante de Dios. No habrá excusa que valga. Esas excusas. No serán suficientes. Cuando el Señor te diga. ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el ministerio que deposité? ¿Qué hiciste con esa capacidad? Con ese don espiritual. Que yo te entregué generosamente. Que lo puse en tus manos. ¿Qué hiciste con ese recurso que te di? No habrá excusa que valga. Porque la responsabilidad. Y esto escúchelo. Téngalo muy presente. La responsabilidad que no asume hoy. Tendrá que asumirla mañana. Delante de Dios. Esa responsabilidad que no estás asumiendo hoy. En tu vida. Para edificar la iglesia. Tendrás que asumirla. Porque escuche esto. Yo no voy a ser responsable de lo que tú no haces. Yo no voy a ser responsable. Porque usted no está en el grupo de alabanza. O porque usted no está enseñando en una clase de niños. O porque usted no está predicando. O porque usted no está desarrollando su talento. Yo no voy a ser responsable. El Señor le va a preguntar a usted. No me va a preguntar a mí. Le va a preguntar a usted. Sobre su talento. Dios me habrá de preguntar. Lo que hice con lo que él depositó en mi vida. Pero lo que usted está haciendo. O dejando de hacer con su talento. Usted tendrá que asumir la responsabilidad. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Cuidado entonces. Cuidado entonces. Aleluya. Como estamos edificando. Sobre edificando. Sobre el fundamento que es Cristo. Mira algunos factores que nos van a ayudar. A desarrollar las mejores actitudes para edificar. Quiero mencionar cuatro. Primero. Número uno. Cooperación. El factor de la cooperación. Tenemos nosotros que entender. Que cuando. Cuando. Trabajamos como colaboradores. Hermanos. Lo que estamos haciendo. Es sumando. Estamos sumando. Estamos poniendo nuestro granito de arena. Y cuando se edifica. Hermanos. De esta forma. Todo. Todo. Todo cuenta. Amén. Todo cuenta. Hay una. Hay una frase que a mí me. Me impactó mucho. Desde la primera vez que la escuché. Aleluya. Es más poderoso. El nosotros. Que el yo. El nosotros. Es más poderoso. Que el yo. Podemos hacer mucho más. Podemos ser mejores juntos. Pero necesitamos. Tener ese sentido. De cooperación. Necesitamos. Aleluya. Sumar. Necesitamos. Aleluya. Colaborar. Y para lograrlo. Para poder edificarlo. Los unos a los otros. Tenemos que tener ese sentido. De cooperación. Tenemos que tener el sentido. De la cooperación. Miren lo que dice la escritura. En primera corintios. Capítulo 14. Versículo 26. Que concluimos hermanos. Es una pregunta. Que cuando se reúnan. Cada uno puede tener un himno. Una enseñanza. Una revelación. Un mensaje en lenguas. O una interpretación. Todo esto debe hacerse. Para la edificación. De la iglesia. Se fija. Como todo coopera. Como todo colabora. Como todo suma. Hay quien canta. Que bueno que yo no. Usted no llega a la iglesia. Escuchándome cantar a mí. Porque a lo mejor. Ni cinco minutos duran aquí. Ya cuando me escuchan. Es cuando ya están sentaditos. Tranquilos. Para escuchar el mensaje. Me tienen que aguantar. Pero a lo mejor. Si yo tomara el micrófono. Para cantar. Este no estuvieran aquí. También los ahuyentaría. Pero tenemos gente que canta. Tenemos gente que toca el piano. Tenemos gente que está transmitiendo. Los cantos. Y tenemos personas que están sumando. Hay gente que está ahí. Colaborando. Cooperando. Haciendo algo. Aleluya. Que está haciendo la diferencia. Pero se trata de cooperar. Y cuando cooperamos. Dice todo esto. Debe hacerse. Para la edificación. De la iglesia. Segundo factor. Fidelidad. Tenemos que ser fieles. Amén. Tenemos que ser fieles. Con. 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 Con lo que estamos haciendo. Cómo estamos manejando. Cómo estamos administrando. El talento que Dios ha puesto. En nuestras vidas. La mayordomía. La administración. Aleluya. Fiel de nuestros talentos. Hermanos. Edifica. A la iglesia. Cuando. Lo que hacemos. Lo hacemos. Con fidelidad. Cuando. Lo que hacemos. Lo hacemos. Con el compromiso. Aleluya. Que Jesús. Está buscando. En nosotros. Con ese compromiso. Que Él edifica. La iglesia. Hermano. Lo que estamos haciendo. Es edificando. A la iglesia. Jesús. Dijo. En Mateo. 25. Verso. 23. El amo. Dijo. Bien hecho. Mi buen siervo. Fiel. Aleluya. Las cosas. Edifican. Cuando se hace. Con fidelidad. Ha sido. Fiel administrador. En esta pequeña cantidad. Así que ahora. Te daré. Muchas más responsabilidades. Ven. A celebrar. Conmigo. Cuando eres fiel. En lo poco. Serás fiel. También. En lo mucho. Necesitamos. Aleluya. Trabajar. Nuestros talentos. Administrar. Nuestros talentos. Pero tenemos que hacerlo. Con fidelidad. Número tres. El tercer factor. Es motivación. Cuáles son los motivos. Que me llevan a servir. Cuáles son los motivos. Que me llevan. A funcionar. Con mis talentos. Y con mis capacidades. Cuáles son esos motivos. Mis motivos son correctos. Mis motivos son sanos. Que es lo que estoy buscando. Al servir. Dos textos. Aquí quiero mencionar. Colosenses 3. Versículo 17. Y todo lo que hagan. De palabra o de obra. Háganlo. En el nombre. Del Señor. Jesús. Y en 1 Corintios 14. 12. Dice. Así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales. Procurar abundar en ellos. Pero para qué. Para qué quiero. Para qué quiero los dones espirituales. Para qué quiero ministerio. Para qué quiero. Ese servicio. Para qué quiero. Involucrarme. En la obra del Señor. Miren lo que dice. Para edificación de la iglesia. No es para mi beneficio. Aunque. Trabajar en la iglesia hermanos. Es. Es un beneficio maravilloso. Es algo maravilloso. De parte del Señor. Pero. Pero la verdad es que estoy aquí para servir. Estoy aquí para edificar a otros. Estoy aquí. Aleluya. Para poder a funcionar mi talento. Y esto debe de hacerse con motivos correctos. Y número cuatro. El cuarto factor es servicio. Servir. Nuestro servicio cristiano. Por más mínimo. Por más pequeño. Por más insignificante. Que usted quiera. Decir que es. Hermano. El servicio cristiano. Siempre. Hará. Una diferencia. Servir es un privilegio. Servir es un privilegio. No es algo que te ganas. Es algo que el Señor. Hermanos. Nos brinda la oportunidad. Nos da la confianza. Dios. Nos da la confianza. Cuando dice que él dio. Dones a la iglesia. Dio ministerios a la iglesia. Cuando dice que él. Constituyó. Hermanos. Aleluya. Es lo que está haciendo. Es depositando su confianza. En nosotros. Así que servir. No es algo. Vuelvo a decir. Lo que yo me gano. Es algo que yo recibo. Y es un privilegio. De parte del Señor. Porque lo recibo. Simplemente. Por su gracia. Miren lo que dice. Efesios 4.15. Y versículo 16. En cambio. Hablaremos la verdad. Con amor. Y así creceremos. En todo sentido. Hasta parecernos. Más y más a Cristo. Quien es la cabeza. De su cuerpo. Que es la iglesia. Él hace. Que todo el cuerpo. Encaje perfectamente. Y cada parte. Note lo que dice aquí. Al cumplir. Con su fusión. Específica. Cuando el pie. Hace lo que tiene que hacer. Amén. Cuando. Cuando mi mano izquierda. Hace lo que tiene que hacer. No que la mano derecha. Tiene que. Tiene que hacerlo. De la izquierda. Porque la izquierda. Está dañada. Cuando usted está. Golpeado de su mano. Y no puede mover su mano. Entonces tiene que. Mover el cuerpo. Todo el cuerpo. Tiene que contribuir. Para. De alguna manera. Sustentar. Lo que a la mano izquierda. Le corresponde. Verdad que sí. Entonces. Cuando hay alguna. Algún deterioro. En el cuerpo físico. Hermanos. Nos damos. A la tarea. De buscar la manera. De solventar. Esa función. Pero aquí dice. Cuando. Cada. Cada miembro. Del cuerpo. Cada parte. Al cumplir. Con su función. Específica. Ayuda. Que los demás. Se desarrollen. Y entonces. Todo el cuerpo. Crece. Todo el cuerpo. Se edifica. Y está sano. Y lleno de amor. Imagínese usted. Que yo tenga que. Irme al estacionamiento. Para meter los carros. Y después. Venir a la puerta. Para recibir a la gente. Y luego venir aquí. Para aprender el sonido. Y luego venir aquí. Para tocar el piano. Y después de tocar el piano. También cantar. Y luego subirme a predicar. Y luego correr otra vez. Hacia afuera. Oiga. El cuerpo. De Cristo. Aleluya. Es un privilegio. Está conmigo. Es un privilegio servir. Y el servicio. Hace la diferencia. La actitud. De nuestro servicio. Marca la diferencia. Ayer estuvimos. En la graduación. De Josué. Graduó. De la high school. Y algunos otros. Muchachos. De nuestra iglesia. Más de 15 muchachos. Graduaron. De nuestra congregación. En diferentes escuelas. Pero. Estábamos ahí. Y de verdad. Que había mucha gente. Nos tocó en la parte muy alta. Este. No alcanzábamos a ver. Se miraban pequeñitos. Los muchachos. Y este. Pero pues ahí estaban las pantallas. ¿No? Y eso nos ayudaba bastante. Pero estando ahí. Este. Había tanta gente. Cómo salir. Batallamos para encontrar un lugar. Nos sentamos en un lugar. Nos levantaron. Que no podíamos sentarnos ahí. Bueno. Fue. Fue así. Aguantar toda la ceremonia. Después irnos. Afuera. Y esperar. A que los muchachos. Los soltaran. Y. Y. Bueno. Ya cuando íbamos para el carro. Ya iba yo muy. Muy. Cansado. ¿Verdad? Ya lo que quería llegar al aire acondicionado del carro. Y arrancarnos para la casa. Y luego. Teníamos todavía. Algunas otras vueltas que dar. Con algunos otros compromisos. Que nos invitaron. Pero. Este. La verdad es que. Yo decía. Quiero llegar. Y íbamos ahí. Dando la vuelta. Dando la vuelta. Y de repente. Encontramos a alguien conocido. Y teníamos que sonreír. ¿Verdad? Pero yo. Lo que quería llegar hasta el carro. Y prender el carro. Y que el aire acondicionado. Diera todo lo que daba. ¿Verdad? Cuando estábamos. Ya para. Ya. Ya habíamos terminado. La parte del. Del auditorio. Y cuando. Hay una parte. Atrás del auditorio. Que tiene un estacionamiento. Que está acercado. Y no todos pueden entrar ahí. Ahí estaba un jovencito. De algunos 20 años. Aproximadamente. Estaba ahí. Y cuando. Cuando íbamos a cruzar. Mi esposa y yo. Venía. Josías y Areli. También con nosotros. Este. Cuando íbamos a cruzar. Yo venía. Tomando la mano de mi esposa. Y. Cuando íbamos a cruzar. El muchacho hace. Un movimiento. Para asegurarse. Que no venga ningún carro. Y poder cruzar. Yo no me había fijado. Yo simplemente. Quería llegar hasta donde estaba. Hasta allá. Estaba el carro. Y. Y. Y cuando. Cuando yo. 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 Yo voy a cruzar. El muchacho hace un movimiento. Para asegurarse sobre nuestra. Que no tuviéramos problema. Y entonces. Ya cuando nos ve. Lo alcanzo a ver yo. A sus ojos. Y entonces. Cuando. Me ve así. Me dice. Me dice. No tenía que. Pero entonces. En ese momento. Me dice. Que tenga una linda tarde. Así me lo dijo. Bien simple. Bien simple. Así. Mi esposa lo oyó. Yo lo escuché. No sé si Areli dijo. Si ya lo notaron. Pero. Pero nos dijo. Que tengan una bonita tarde. Cuando yo escucho eso. Mi panorama cambia. Mi panorama cambia. A lo mejor usted dice. Que exagerado pastor. Pero la verdad. Mi panorama cambió. Mi tarde cambió. Mire. Caminamos unos cuantos pasos. Yo le sonreí al muchacho. No le contesté nada. Nada más le sonreí. Pero caminamos unos cuantos pasos. Cuando. Cuando yo. Yo me sentí así. Como que un fue un momento así. Quedamos. Yo no le dije nada a mi esposa. Hasta que. Después de unos pasos. Le dije a mi esposa. ¿Sabes qué? Ese muchacho va a llegar lejos. Así. Lo sentí. Lo sentí en mi corazón. Dije. Este muchacho va a llegar lejos. Lo que hizo en mí. Mi tarde cambió. Eran como casi las cinco de la tarde. Pero mi tarde cambió. Mi forma de ver. Mi tarde cambió. Con unas simples palabras. Que edificaron mi vida. Que edificaron mi momento. ¿Usted sabe lo que sucede cuando cada parte del cuerpo en la iglesia funciona? ¿Usted sabe lo que provocamos cuando ponemos a trabajar cada uno de nuestros talentos? Jesús dice yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia hermanos es edificada. Cristo está edificando una iglesia que está fundada sobre, sobre su persona. Que está aleluya colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero por último. La tercera característica de una iglesia que es edificada por Cristo. Supera los obstáculos y avanza. Nunca se detiene. Nunca se detiene. Siempre está avanzando. Siempre está hacia adelante. Siempre está. Aleluya. Yendo hacia adelante. Esa es la iglesia que Cristo edifica. Y Jesús lo dejó muy claro. Jesús lo dejó muy claro. Cuando Hijo les dijo a sus discípulos. Ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de ella. Jesús lo que está diciendo es que esta iglesia que edifico. Va a avanzar. Mire que edificar siempre trae consigo desafíos. Está lleno de retos. Cuando llegamos a este lugar. Hermanos era una casa abandonada. Desde que usted entraba hermanos. Todo estaba deteriorado. Todo estaba deteriorado. Y a lo mejor usted dice pastor. Pero todavía faltan algunas cosas. Si yo le platicara cómo estábamos aquí. ¿Me entiende? Nuestra llegada aquí. Cuando comenzamos nuestro primer servicio. No teníamos agua. No teníamos aire acondicionado. ¿Me entiende? Pero llegamos aquí a este grupo. Para establecernos en este lugar. Recuerdo que el hermano Gianni Gutiérrez. Traía de su casa un tanque de agua. Cada servicio. Porque de ahí tomábamos. No tomábamos. Agarrábamos el agua para el baño. Para usar el baño. Teníamos un solo baño. Y a veces tenía más gente allá. En fila para entrar al baño. Que acá donde estaba yo predicando. Así que a veces tenía que irme un poquito allá. Para predicarles de allá. Sí. Era algo. 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 En nuestros inicios. Recuerdo que cuando. Cuando. Como no teníamos aire acondicionado. Y era. Era. Era tiempo. De lluvias. Había. Muchos zancudos. Amén. Y usted. Venía. Para. Para entrar aquí al templo. Y escuchaba. La gente aplaudiendo. Hoy. Hoy. Hoy a veces no. No se escuchan los aplausos. Pero. Se escuchaban los aplausos. A todo lo que da. Y decía uno. Oh. Están. Pero aplaudiendo con gozo. Es que había muchos zancudos. Yo recordaba. Aquí estaba la hermana Elisa. En el servicio de las nueve y media. La hermana Elisa. La hermana Olivia. Estaban en la puerta. Hermanos. Y aquí está el hermano Juan. La hermana Carmen. Cuando llegabas a las puertas. Hermanos. Llegabas así. Mira. Y la hermana Elisa. Y la hermana Olivia. Con el off. En la mano. Tú no mal haces así. Porque. Era repelente. Para los zancudos. Era una forma de. De ungirnos. Vean la entrada. ¿Verdad? Había carencias. Teníamos nuestros retos. En ese tiempo. Desafíos. Cuando empezamos. A tener que. Cambiar. Todo. Todo lo que era. El diseño. Del santuario. Era completamente diferente. Si ustedes. Supieran. Todo lo que tenemos que hacer. Todo esto. Eran cuartos. Y nos dijeron. Es que no pueden hacer eso. Se va a venir abajo todo. Bueno. Bárcenas. ¿Verdad? Pero como lo van a hacer. Van a tener que salirse. No van a poder seguir. Haciendo los cultos. Yo recuerdo que un hermano. Dice que miraba y decía. Y como le va a hacer el pastor. Y no me imaginaba. Como le iba a hacer. Todo. Edificar. Tiene sus desafíos. Tiene sus retos. Hoy tenemos. Nuestros propios retos. Estamos trabajando. En el plano de la iglesia. En la construcción de la iglesia. Nos hemos encontrado. Con muchos retos. Porque edificar. No es fácil. Es más fácil destruir. Es más fácil señalar. Aquí falta esto. Aquí falta lo otro. Es más fácil decir. Mira que malo están haciendo. No saben lo que están haciendo. Es más fácil hacer eso. Es más fácil destruir. Pero edificar hermanos. Es un reto. Jesús lo sabía. Jesús sabía que. Que la iglesia. Que él. Habría de edificar. Tendría. Y enfrentaría. Sus propios desafíos. Mire. Que hizo Jesús. Los llevó. Los llevó. Es que ahora me ponen. Un numerito acá. Pero a veces me volteo. Para este lado. Para no verlo. Pero los llevó. Póngase de pie conmigo. Mire ya voy a terminar. Pero no pierda el hilo. Por favor. Los llevó. Dice el texto. Dice el texto. Dice el texto. Que los llevó cerca. De cesarea de Filipos. A cuando llegaron cerca. De cesarea de Filipos. Amén. No pierda esto. Cuando llegaron cerca. Los discípulos. Se pusieron ahí. Y Jesús. Les dijo. Miren ahí está. Cesarea de Filipos. Ahí está. Jesús estaba por. Decirles a los discípulos. Una verdad. Era para ellos. De hecho. Cuando ellos dicen. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Posteriormente. Les dijo. No se lo digan a nadie. Usted no puede leer. Les dijo. No vayan. Y lo digan a alguien más. No traten de cambiar. La mentalidad. De las personas. Esos que opinan. Que soy Jeremías. Que soy Elías. Que soy Juan de Bautiza. No discutan con ellos. Guarden silencio. Todavía no lo digan. Eso fue lo que le dijo Jesús. Era una verdad exclusiva. Para ellos. ¿Por qué no llevarlos. Al monte de los olivos. ¿Por qué no llevarlos. A un lugar. Que tenía una referencia. Histórica. Religiosa. En un lugar. Donde dijeran. Este ambiente. Se respira. Un ambiente de fe. Un ambiente espiritual. ¿Por qué llevarlos. Hasta Cesarea de Filipos. ¿Sabe qué? Cesarea de Filipos. Era conocida. Como el trono de Satanás. Así lo conocían. Los judíos. ¿Por qué? Porque ahí estaban. Hermanos. Aleluya. Ahí estaban. Todo lo que tenía que ver. Con la. Con el imperio romano. Ahí. Ahí se encontraba. El gobierno romano. Hermanos. Roma gobernaba. Desde Cesarea de Filipos. En aquella región. Por eso los judíos decían. Es el trono de Satanás. Pero también en Cesarea de Filipos. Hermanos. Había. Había. Templos. Dedicados. A dioses cananeos. Como Baal. Pero también. Dioses grecorromanos. Como lo era. Un Dios conocido. Como pan. De hecho. Un río. Era conocido. También de esta manera. Se daban cultos. A dioses paganos. Por eso los judíos decían. Cesarea de Filipos. Es. El trono de Satanás. Pues Jesús. Lo llevó hasta allá. Cualquier judío común. Pudiera haber pensado. El evangelio. Puede llegar. A cualquier parte. Pero no puede penetrar. Cesarea de Filipos. Les dice. Las puertas del infierno. En referencia. Cesarea de Filipos. Quizás. Podemos decirlo. De esta manera. Porque las puertas. De una ciudad. Hermanos. Eran. Era. 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 Era su fuerza. Las ciudades amuralladas. Centraban. Toda su fuerza. En las puertas. Para ser impenetrables. Cuando el enemigo venía. Quería derribar. Esas puertas. Pero los que estaban adentro. Fortalecían. Sus puertas. Para que no entraran. Porque ahí estaba la fuerza. De la ciudad. Jesús les dice. Las puertas. Esas puertas. Que parecen impenetrables. Como. En la mente. Quizás. De los judíos. Estaba. Ahí no puede haber nada bueno. Ahí no puede suceder nada bueno. Ahí Dios no se puede manifestar. Jesús les dice. Aunque parezca imposible. Las puertas. Del infierno. La iglesia. Que yo estoy edificando. Las puertas. Del infierno. No podrán. Mantenerse de pie. Contra ella. Esas puertas. Parecían impenetrables. Pero escuche. Leemos el libro. De los hechos. Y cuando vamos. Al libro. De los hechos. Hermanos. Cesarea de Filipos. Está relacionada. Con el ministerio. De Pedro. Con el ministerio. De Felipe. Y con el ministerio. Del apóstol Pablo. Una ciudad. Que con dificultades. Quizás. Se llegó a pensar. Que pudiera escucharse. Pregonar. El evangelio. Y las verdades. De Dios. Hermanos. Fue una ciudad. Que no pudo. Prevalecer. Sus puertas. Porque Jesús. Dijo. La iglesia. Que yo estoy. Edificando. Las puertas. Del infierno. No. Podrán. Prevalecer. En contra. De ella. Esa es la iglesia. Que Cristo. Edifica. Hoy tenemos. Nuestros propios retos. Hoy tenemos. Nuestros propios desafíos. Actualmente. Hay muchas leyes. Que se están. Legislando. En contra. De la iglesia. En muchos países. No solamente. En el nuestro. En el nuestro. También. Ya se están. Legislando. Leyes. Que tratan. De alguna manera. De intimidar. A la iglesia. Puertas. Se están. Fortaleciendo. Para que. No penetre. El mensaje. Del señor. Para que la iglesia. Se detenga. Para que la iglesia. Se intimide. Para que la iglesia. No continúe. Hacia adelante. Parece un obstáculo. Completamente. Aleluya. Imposible. De vencer. Pero Cristo. Dijo. Las puertas. Del infierno. Por más fuertes. Que parezcan ser. No van a prevalecer. En contra. De mi iglesia. Que yo estoy. Edificando. No te intimides. No te. Aleluya. Intimides. Ante una ciudad. Llena de tinieblas. Porque recuerde. Que tú y yo. Somos la luz. Aleluya. En medio. De la oscuridad. Cristo. Nos ha. Enviado. Para ser la luz. De este mundo. Cristo dice. Que alumbre. Vuestra luz. Delante de los hombres. Para que vean. Vuestras buenas obras. Y glorifiquen al Padre. Que está en el cielo. Sabe. Que hizo Jesús. Cuando los llevó. A cesarea de Filipos. Los intérpretes. De la ley. Habían. Habían dejado. De hablar. Las verdades. De Dios. Y lo que enseñaban. Eran falsas. Doctrinas. Y enseñanzas. Ellos habían. Cerrado la puerta. Para que las personas. Escucharan. El mensaje. De la verdad. Porque la Biblia dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libres. Pero entonces. Jesús le dice. En el versículo 19. Le dice a Pedro. Yo te entrego. Las llaves. De los cielos. Lo que está diciéndole. Es te estoy dando. La oportunidad. De predicar. Porque la predicación. Es la llave. Que transforma vidas. Que cambia corazones. Y esa llave. La tenemos. La pregunta. Es la siguiente iglesia. La pregunta. Es la siguiente. Jesús sigue. Sigue comprometido. Con edificar su iglesia. Pero la pregunta es. Nosotros. Estamos comprometidos. A colaborar. Con la edificación. De la iglesia. En nuestro tiempo. Cuál es nuestro compromiso. Cuál es nuestro compromiso. En esta. En esta tarde. Esta mañana. Estamos realmente. Comprometidos. O estamos simplemente. Como espectadores. De lo que Dios. Está queriendo hacer. En nuestras vidas. Quiero ir un poco. Más personal. Qué puertas. Han seguido. Prevaleciendo. En tu casa. Que no te permiten. Avanzar. Con la iglesia. Qué puertas. Son aquellas. Que siguen. Prevaleciendo. En nuestra ciudad. Pueden ser. Puertas del error. Pueden ser. Puertas del engaño. Pueden ser. Puertas del pecado. Puede ser. Alguna otra puerta. De las tinieblas. Que se ha mantenido. Aleluya. Prevaleciendo. Y que no te permiten. Avanzar. En esta mañana. El Señor. Quiere recordarte. Algo. La Biblia dice. Hablando el apóstol Pablo. Que mayor es el que está con nosotros. Hablando el apóstol Pablo. Perdón. Mayor es el que está con nosotros. Que el que está en contra de nosotros. Pero también Pablo dice. Que las armas de nuestra milicia. No son carnales. Sino que son poderosas en Dios. Para destrucción de fortaleza. La Biblia dice. ¡Suscríbete!